Bienvenido a nuestro canal mis queridas amigas, un canal de costura donde te mostramos las mejores ideas para que tú puedas poner en práctica y ganar dinero con tu costura. Comencemos con este short super sencillo que nuestra querida principiante amante de esta hermosa manualidad puede comenzar a realizar para emprender su propio negocio. Es muy fácil y sencillo donde utilizamos también un bie de ovaladitos para la decoración del orillo de este hermoso lazo que colocamos en la parte delantera. Acá también tenemos una mini falda para las princesas de la casa y lo mejor que lo podemos hacer reversible lo cual hace que este trabajo sea mucho más atractivo para tu cliente. Utilizando bie y botones de corazoncitos para que se vea mucho más llamativo. Miren este hermoso conjunto, un short o una falda con bolsillo y también tenemos este tipo de blusa con elástico en el cuello y elástico en el torso. Y también en la manga tres cuarta. Este tipo de faldas llama muchísimo la atención porque es bastante original. La parte de la pretina es corte de forma ovalado y en tanto el orillo de toda esa costura tenemos un bie estampado lo cual queda perfecto. Este color mostaza siempre le da ese toque elegante que nosotras buscamos. Así que espero que lo puedas realizar desde tu hogar y veas lo enamorados que quedarán tus clientes. Aquí tenemos una batica también reversible y miren como nosotros podemos hacer este maravilloso trabajo. Con telas de lunares que siempre quedan bien para los atuendos de los más chiquitos de la casa. Acá nuevamente tenemos esta misma mini falda pero con otro tipo de estampado. Me encantaría tener tu opinión qué tipo de estampado utilizarías. Déjame tu comentario aquí en la parte de abajo. Acá tenemos un short genial de color rosa donde utilizamos este tipo de tela que es lisa, unicolor y en la parte de abajo tiene una decoración hermosa para hacer este short que quede tan original. Así que aprovecha porque es una idea genial para tener un emprendimiento original. Recuerda que también tenemos tutoriales para nuestra principiante, patrones que necesitan para hacer un diseño espectacular como este. Para ello necesitas darle clic aquí al botón unirte. Acá en esta mini falda tenemos tela de gamusa de color gris oscuro y utilizamos una tela de lunares color negro con punticos blancos para hacer los detalles lo cual hace que se vea original. Detalles como esto hace que tu diseño sea mucho más llamativo así que toma en cuenta todos ellos. Miren cómo queda esta hermosa mini falda. Queda sensacional cuando nosotros la utilizamos con un legend por dentro que queda muy muy llamativo. Aquí tenemos un diseño parecido al anterior pero sí la parte de los bolsillos. Mucho más básico para que nuestras principiantes se animen a realizar este diseño. En nuestro grupo de WhatsApp te encantará porque subimos semanalmente un nuevo tutorial. Así que aprovecha ya este miembro. Acá tenemos esta mini falda donde tenemos este detalle delicado de un lacito en la parte de la pretina. Miren estos dos tipos de estampados. Muchas tenemos miedo de utilizar estampados diferentes para un mismo vestido. Aquí tienes esta idea espectacular y miren lo original que se ve. Acá utilizamos retazos de tela que tengamos en nuestro hogar para aprovechar todos esos materiales y realizar una falda en varias partes de telas de estampados diferentes. Esta falda me encantó. También utilizamos una tela de lunares y le agregamos botones en la parte delantera y también en los bolsillos lo cual oye práctico y muy cómodo. También lo que hoy día está imponiendo la moda son los chores. Aquí utilizamos tela de algodón elástico y lo decoramos con hermosas perlas alrededor del bolsillo. Miren esta mini falda donde utilizamos una tela estampada en la parte de abajo. Y como nosotros queremos que se observe esta tela estampada, arruchamos desde un costado y queda bastante original este tipo de mini falda reversible. Acá tenemos este tipo de tela acolchada para hacer esta mini falda con pretina de color gris y ese orillo también para la parte de los bolsillos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de tela utilizarías? Es que puedes plasmar toda tu creatividad con la gran variedad de telas que hay. Acá tenemos un short color mostaza de forma bombada con una pretina que se puede ajustar a los lados con botones. Me pareció increíble y diferente a los diseños que normalmente hemos visto. Esta es una mini falda con tonalidad diferente azul y negra y un estampado de elefante que llama la atención por su diseño tan original. Espero que te haya gustado esta colección, la pongas en práctica y por favor suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.